Mateo 5, 16 Leamos todos a una voz ¿Listos? Todos Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Tenga la bondad de sentarse Aleluya Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Cuando dice este versículo El Señor Jesucristo Así, alumbre vuestra luz Quiere decir que no se trata simplemente de alumbrar Hay una manera correcta precisa como Dios quiere que su iglesia alumbre Hay una manera especial en que Dios quiere que esta iglesia alumbre brille No es de cualquier manera porque se puede estar alumbrando pero no de la manera correcta Esa expresión Así, alumbre vuestra luz implica que hay una forma especial Por ejemplo Se puede estar alumbrando en el lugar equivocado Se puede estar alumbrando en el lugar equivocado ¿Cómo se alumbra en el lugar equivocado? Jesús lo había dicho hacía un momento No se enciende una luz y se pone debajo de un almud Alumbrar bajo el almud es alumbrar en el lugar equivocado El almud conocido en los tiempos bíblicos una medida de capacidad para lo cual se empleaba un cajón de madera de tipo rectangular y allí se medían los granos No se encendía la luz y se metía dentro del almud pero Jesús no dice que no se enciende una luz y se mete dentro del almud Él dice se pone bajo el almud es decir cubierto con el almud Uno puede estar alumbrando en el lugar equivocado Por ejemplo No sirve una luz de día ¿Para qué una lámpara encendida donde hay buena luz? La luz tiene que alumbrar es donde hay ¿Dónde hay qué? Tinieblas ¿Cómo alumbraría alguien donde hay luz? Y sabe que hay creyentes que alumbran muy bien dentro de la iglesia en medio del culto pero fuera del culto la luz se apagó se apagó la luz alumbran mientras están en el culto alumbran mientras están en el templo alumbran mientras están en grupo pero esta luz es llamada a alumbrar a un mundo que está en tinieblas ¿Lo cree? ¿Lo siente? Así alumbre vuestra luz Aleluya Cuando se ponía el almud se encendía la luz y se ponía el almud se tapaba la luz el oxígeno que hay dentro de la cámara es poco y pronto se apaga se acaba el oxígeno y se apaga hay creyentes que alumbran de manera intermitente con poco oxígeno con muy poco combustible alumbran a ratos por momentos de que sirve una luz cuando se apaga de que sirve una luz cuando se extingue esta luz no se puede dejar apagar esta lámpara y estas luces que representa cada creyente tienen que estar encendidas hoy más que nunca cuando hoy nos acercamos más al punto final de este mundo aleluya alabanzas a cristo alabanzas al rey alabanzas al señor pero hay unas fuerzas que quieren apagar la luz que Dios ha encendido en tu corazón y en el mío esa luz Dios la ha encendido Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo y hay fuerzas que quieren que esa luz que hay en ti se apague hay fuerzas que quieren soplar fuerte sobre esa luz que Dios ha encendido en tu corazón aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre había venido al mundo el mundo por él fue hecho y en el mundo estaba y el enemigo quiso apagar esa luz como se apaga una luz que está encendida el enemigo dice la escritura que llevó a Jesús al desierto y utilizó tres formas para procurar que se apagara esa luz en una de ellas le dijo Jesús había ayunado sabía que había hambre física y le dijo manda a estas piedras que se conviertan en pan sabe el enemigo quiere que la luz que Dios ha encendido en tu corazón sea solo para satisfacer tus propios deseos tus propias necesidades estaba estaba pensando esto porque el enemigo le dice a Jesús manda que estas piedras se conviertan en pan y Jesús dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dios quiere que esa luz que se ha encendido en tu corazón y en tu vida no sufra el hambre ni la necesidad ni las tinieblas del mundo sino que sean solo para satisfacer tus propios deseos tu egoísmo tu egocentrismo o el mío que nos apacentemos solo a nosotros mismos porque si procuramos solo el bienestar para nosotros no alumbramos al mundo y el enemigo sabe como como trata de hacer apagar esa luz luego le dice a Jesús lánzate de aquí de este lugar alto pues dice la escritura que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y Jesús le dice no tentarás al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios porque a veces el enemigo quiere que esa luz que hay en ti que hay en mí se apague se extinga y entonces procura si antes procuró que solo buscáramos nuestra propia satisfacción y nuestros propios deseos y satisfacciones personales ahora busca nuestra autosuficiencia somos somos autosuficientes podemos somos capaces al fin de cuentas Dios está con nosotros hagamos hay quienes se han aventurado pero la luz se extingue luego le dice a Jesús mira todos estos reinos son míos y te los doy a ti si postrado me adoras no 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 mi adoración no puede ser para otro no 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 al Señor tu Dios adorarás y a él solo a él solo servirás tu luz no es para el mundo para adorar al mundo tu luz es para adorar a Dios aleluya hermanos músicos sabe he visto algunos de nuestros músicos midiendo fuerzas midiendo fuerzas talento con el mundo jovencitos llevados a factor XS pero no saben que la luz con que brilla Juanes o Shakira no es comparable a la luz con que brilla verbo y vida o el dueto primaveral o cualquiera de nuestros músicos porque esta luz no es para Satanás ni para el mundo sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores que merece toda la gloria y toda la adoración a su nombre a su nombre como quiere el enemigo extinguir estas lámparas apagar estas luces apagar estas lumbreras pero hay poder en el nombre de Jesús esta iglesia este Jesucristo comprada a precio de sangre y sabe adorar al único que merece toda la gloria y toda la alabanza aleluya aleluya hay quienes esperan que tu luz se apague hay quienes desean que te canses de alumbrar allí estaba Jeremías capítulo 20 verso 9 Jeremías sabe que dice Jeremías no me acordaré más de tu nombre ni hablaré más de ti estoy cansado estoy cansado de que me persigan cansado de que me azoten cansado de que me castiguen cansado de que se burlen cansado de ser criticado cansado cansado y así quiere el enemigo que esta iglesia y estos creyentes se cansen se cansen de ser creyentes se cansen de ser hijos se cansen de ser luz en medio de las tinieblas Pasur lo había azotado unos años más tarde en reinado de Sedequías lo llevaron a la cisterna vienen pruebas críticas burlas burlas pero no había algo sabe que dice Jeremías en el verso 7 dice me sedujiste y fui seducido más fuerte fuiste que yo cuando yo dije que no hablaría más ni me acordaría más de ti que estaba cansado se metió dentro de mí como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude no pude no pude porque este Dios nuestro nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas luz en medio de las tinieblas no aleluya 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 ha tratado el enemigo de apagar esta luz de extinguirla aleluya ha hecho intentos ha tratado de apagarla mandó a matar a todos los niños que nacían entre el pueblo de Israel en la época en que Jesús nacía pero no pudo Dios tiene un plan la luz resplandecería en medio de las tinieblas y efectivamente la luz ha resplandecido y seguirá resplandeciendo en el nombre de Jesús aleluya llevó a Jesús al desierto trató de apagar la luz pero no pudo creyó que llevando a Jesús al madero y llevándolo a la tumba la luz se apagaría pero se ha equivocado de una y de mil maneras el enemigo porque esta luz no se puede apagar ha sido encendida desde arriba desde arriba desde arriba y no se puede apagar no se puede apagar esta luz la luz seguirá encendida 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 aleluya aleluya seguirá encendida seguirá encendida aleluya 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 eres merecedor de toda gloria merecedor de toda alabanza merecedor de todo tributo Jesús 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 soberano Dios soberano Rey aleluya 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 ¿Cómo debe alumbrar nuestra luz? ¿Cómo debe alumbrar nuestra luz? Hay una manera especial, hay una manera especial en que esta luz debe estar encendida No de cualquier forma, no de cualquier manera, así alumbre vuestra luz Aleluya ¿Por qué Jeremías fue azotado? ¿Por qué Jeremías fue llevado a la cisterna? ¿Por qué? Porque Jeremías tenía un mensaje que venía desde arriba Era dado por Dios Y Jeremías no adaptó su mensaje al capricho de los hombres Hoy El mundo tiene comezón de oír Y se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias Queriendo oír un evangelio Que se adapte a sus deseos Que se adapte a sus caprichos Que se adapte a la corriente La gente quiere oír un evangelio que les hable de prosperidad Quiere oír un evangelio Que se adapte a su forma de vida Pero a las luces que están encendidas Dios les dice No se conviertan ustedes a ellos Conviértanse en ellos a ustedes Ustedes sigan brillando con el mensaje Con el poder Con el celo Con la santidad Que Dios Ha encendido En esta llama En estas luces Aleluya 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 El mundo quiere oír canciones Que se adapten a sus gustos Cantantes Músicos Ustedes no cantan para el mundo Ustedes alumbran para el Dios de la gloria Predicadores El mundo quiere oír un evangelio sensacionalista El mundo quiere oír un evangelio mundano y pagano El mundo quiere oír un evangelio de apariencias Pero nosotros tenemos una llama encendida Aleluya Que ha sido encendida desde el cielo Y no la puede apagar El enemigo no la puede apagar No, 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 no No la puede apagar No Aleluya Como debe alumbrar esta luz Debe alumbrar De tal forma Que sea vista de todos Así alumbre vuestra luz Para que sea vista de todos Los hombres Aleluya Aleluya Como debe alumbrar nuestra luz En todo tiempo Esta luz no debe ser de raticos De chispazos No debe ser intermitente Esta luz debe alumbrar en todo tiempo Aleluya Aleluya Debe alumbrar De tal manera Que no permitamos que esta batería se apague Que este combustible se extinga Esta luz Tiene que recargarse En el poder del Espíritu Permanentemente Porque esta lámpara Porque esta lámpara Tiene que mantenerse Encendida Encendida Para Dios Y para el mundo Aleluya Si las lámparas Están como opacándose Y el combustible Se está agotando No seamos como las vírgenes Insensatas Dormilonas Y perezosas Hay aceite suficiente Hay aceite suficiente Hay aceite suficiente Para que estas lámparas Mantengan encendidas Lo cree Lo cree Lo cree Lo cree Lo siente Aleluya Aleluya Estas lámparas Estas lámparas Estas luces Estas llamas Deben alumbrar De tal forma Que glorifiquen Única y exclusivamente A uno Que merece La adoración Y la alabanza La gloria No es mía La gloria No es de nosotros No a nosotros No a nosotros No a nosotros Sino a tu nombre La gloria A tu nombre La gloria A tu nombre La gloria Aleluya 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 Dios castigó Al pueblo De Israel A través De varias Invasiones Porque dejaban Que la luz Se opacara Se apagara En una de ellas Babilonia Fue la mano De castigo Y fueron deportados Una cantidad De hebreos A Babilonia Cuatro jóvenes Misael Asael Ananías Y Daniel Tomaron una decisión Firme No conformarse No adaptarse No comer Lo que comían Los paganos Conservarse Para su Dios Y pasaron Varias pruebas Decidieron Adorar Rendirle culto Al Dios Vivo Y alumbrar Para Dios Cuando la sociedad La presión Del pueblo Babilonio Y aun de los Que habían sido Llevados Con ellos Les decían Que mas da Sigamos la corriente Pero sabe Cuando la luz Alumbra De tal manera Aleluya Hasta el Rey Tiene que Promulgar un edicto Y decir Todos En mi reino Todos En las provincias Que yo gobierno Doblen sus rodillas Y adoren Al Dios De Daniel De Asael De Misael Aleluya Este es el Dios Vivo Este es el Dios Verdadero Estas luces Deben alumbrar De tal manera Que impacten Que contagien La ley Natural La ley Natural Dice que Una cosa Podrida Y usted La mete En medio De frutas Buenas Lo podrido Contagia Y contamina Lo bueno Pero sabe Que dice Dios El mundo No los contagiará Ni los dominará Ustedes Alumbrarán Y ustedes Dominarán Y ustedes Serán La luz En medio De las tinieblas Simplemente Sencillamente No dejes Apagar Tu luz Aleluya Como debe Brillar Esta luz Entendiendo Hermano Querido Que una estrella Brilla Diferente De otra Que la luz De uno Es diferente A la luz Del otro Pero cada uno Puesto en las manos De Dios Alumbrará Para la gloria De Dios Aleluya Aleluya Todos no brillamos De la misma forma No No nos preocupemos De que otros Brillan más O que otros Brillan menos Brillemos Sencillamente Brillemos Y alumbremos Para la gloria De Dios Pues Dios Usa Nuestra luz Como Él Quiere Dios Usa Al Predicador Jocoso Dios Usa Al Predicador Lento Dios Usa Al Predicador Que se Despeluca A mí No me Queda Fácil Dios Dios Usa Al Que brinca Dios Usa Al Sencillo Al Calmado Dios Usa La luz Que se Pone En sus Manos Como Él Quiere Dios La Usa Dios La Usa Aleluya Aleluya Dios Usa Al Predicador Refinado De mucha Retórica Y Usa Se Predicador Ordinario No Habla Maltrata El Castellano Pero La Unción Está En Él Y Dios Lo Usa Aleluya Dios Usa El Consejero Dios Usa El Evangelista Dios Usa El Maestro Dios Usa Las Luces Las Lámparas Que Se Ponen En Sus Manos No Te Preocupes Porque No Brillas Como Otros Brillan Tú Eres Una Luz Que Ha Sido Encendida Desde Arriba Y Para La Gloria De Dios Aleluya Aleluya Lo Que Si Debes Esforzarte Es Porque Esa Luz No Se Apague No Se Apague No Se Apague Aleluya Dios Dios Usa Al Predicador Anciano Y Usa Al Predicador Joven Dios Usa Al Músico Según Su Género Dios Usa Y Nos Bendice Con La Música Moderna Y Nos Bendice Con La Música Antigua No Te Preocupes Simplemente Entiende Que Eres Una Lámpara Que Dios Ha Encendido Eres Una Luz Que Dios Ha Encendido Brilla 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 Para Dios Brilla 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 Para Dios Aleluya 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 Sabe No Hay Luz No Hay Lámpara Que Sea Puesta En Las Manos De Dios Que No Sea Útil Toda Lámpara Puesta En Las Manos De Dios Es Útil Aleluya Así Que Alumbremos Sin Criticarnos Los Unos A Los Otros Alumbremos Aleluya Sin Creernos Ni Más Ni Menos Que Los Otros Alumbremos Como Dios Nos Ha Hecho Alumbremos Como Dios Nos Ha Dado Sigamos Alumbrando Que Hay Un Mundo En Tinieblas Que Necesita Esta Luz Para La Gloria Del Nombre Del Nombre De Jesús Aleluya 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 Así Alumbre Vuestra Luz Aleluya 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 El Enemigo Quiere Apagar Lámparas Pero No se Lo Vamos A Permitir No se Lo Vamos A Permitir Iglesia Vamos A Dejar Que El Enemigo Apague Lámparas Vamos A Permitir Que El Extinga Esta Chispa Esta Llama Que Se Ha Encendido Desde Arriba No 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 Aleluya 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 Sabe Vinieron A Juan Porque La Fama De Juan Había Crecido Vinieron A Decirle Juan Eres Tú El Que Había De Venir O Esperaremos A Otro Porque Esa Luz Que Se Ha Encendido Esa Luz Que Se Encendido En Ti Es Grande Y Él Dice No Yo No Soy Yo No Soy Yo No Soy Yo No Soy La Gloria No Es Mía Y Sabe Que Dice Es Necesario Que Yo Mengüe Pero Que Él Pero Que Él Dígalo Dígalo Pero Que Él Pero Que Él De Dé De De Jesús Nuestro Más Grande En Medio Nuestro Más Grande Así Alumbre Vuestra Luz Así Alumbre Vuestra Luz Que Por Esas Obras Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Oh hermano No permitamos que el enemigo Nos destruya 75 años de victoria Y serán muchos más Y no le vamos a poner límites Será hasta que Jesús venga ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga Porque Él viene Porque Él viene Porque Él viene Estén en pie Tribútenle la alabanza Tribútenle la gloria Tribútenle la adoración Él es grande, grande, grande Soberano y sublime Aleluya